El actor Héctor Arredondo fue víctima de una trombosis pulmonar a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. No hay palabras y solamente que sepa que lo queremos mucho, que lo vamos a tener en nuestros corazones. Todos los hermanos estábamos la familia, estábamos viendo con él una película y sucedió. Tengo un gran amigo y actor y compañero y lo vamos a extrañar muchísimo. Que fue devastador la noticia, mi hijo. Primero que nada quiero agradecerte. Un hombre valiente y que no te puede decir mucho más. Sale a la luz la verdad. Los últimos momentos de vida del actor Héctor Arredondo, los médicos le dieron un diagnóstico erróneo. Que le terminaría costando la vida. Héctor Arredondo aún no lo sabía, pero una silenciosa enfermedad lo consumía por dentro rápidamente. Cuando lo descubrió era muy tarde. Héctor estaba en un gran momento. Grababa la novela, Secretos de Familia, y tenía grandes proyectos en puerta. La tragedia se posó sobre él, cuando empezó a sentir malestares estomacales, que no le permitían trabajar. Los doctores le diagnosticaron una gastritis aguda. Sin embargo, él pensó que se recuperaría pronto. Pero luego, recibió otra noticia que lo tumbó. Su familia se había destruido. Héctor tenía una relación con Carla Hernández, y del fruto de su amor nació una niña, a la que nombraron Camila. De la noche a la mañana todo se acabó. El amor entre ellos se convirtió en amargura, y decidieron separarse para siempre. Carla, le interpuso una demanda para solicitar una pensión alimenticia, pero mentiras luchaban en los juzgados, la salud del actor se iba agravando. No solo eran los constantes malestares, también había perdido peso de manera considerable. Se volvió a hacer los exámenes, pero esta vez el diagnóstico final lo dejó completamente helado. Estaba en plenas grabaciones de Las Bravas, cuando le dijeron que tenía un padecimiento mortal en el páncreas llamado Adenocarcinoma ductal pancreático. El tipo de enfermedad, inicia en las células que recubren los conductos, que transportan las enzimas digestivas fuera del páncreas, rara vez se descubre en sus etapas iniciales, cuando es más curable. Esto se debe, a que a menudo no causa síntomas, hasta después de que se ha extendido a otros órganos del cuerpo, debido a lo avanzado de la enfermedad, ya no quiso realizarse el tratamiento, y buscó métodos alternativos para mejorar. Mientras Héctor padecía en cama, Carla decidió volver a su lado, y le quitó la demanda por la pensión. Pero el tiempo juntos fue muy corto. Tres meses después, el actor se despidió para siempre de este mundo. Una trombosis en el muslo izquierdo, subió a sus pulmones provocando su final. Carla Hernández, la última pareja sentimental de Héctor Arredondo, dijo al respecto. Mi alma llora y no puedo parar, estoy muy enojada, destrozada, y no puedo respirar. Regrésenmelo, el día del funeral del actor, ella relató a medios de comunicación, que había tenido la oportunidad de celebrar junto a él su último cumpleaños. Héctor deseaba seguir viviendo, y por más que intentó, y teníamos toda la esperanza, no lo logramos. Eso es lo más triste. Se me parte el alma. Sus compañeros de televisión azteca, lo acompañaron para darle el último adiós, después de tantos momentos vividos. Y hoy, a más de seis años de su partida, el mundo artístico aún lo recuerda con mucho cariño, y con la incertidumbre de cómo habría terminado todo, si su diagnóstico hubiera llegado a tiempo. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.